Hermosa canción, hermosa canción, como les decía a ustedes, y va dedicada de manera muy especial a muchos héroes que no están con nosotros, que con su voz informaron durante muchos años y también defendieron la patria. Hay muchos americanos, si no vamos a abrir de 1965 y en otros momentos donde la historia les ha llamado a estos locutores, a estos comunicadores con su voz y esta canción, por eso hoy la escogimos de manera muy especial para cada uno de ustedes pero seguimos con otra canción que nos tiene preparada Mirka Méndez